Seguimos con más cumbias para todos ustedes De hoy somos un saludo muy grande la gente de Mendoza La gente de Río Negra, de Neuquén Que siempre nos hace la guante, San Juan también y la Pampa Y se viene el segundo polvito de la noche ¡Cumbia, niña! ¡Esto es para vos, mi amor! ¡Dice! Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que alegre tus penas y más de tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Así, mi amor Solamente uno, nada más, ¿eh? Ven, amor, voy a darte un polvito Voy a darte polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte polvito del amor Ven, amor, voy a darte un polvito Voy a darte polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte polvito del amor Solamente uno, mi amor Solamente uno, mi amor Y nada más ¡Dice! Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que alegre tus penas y más de tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Ven, amor, voy a darte un polvito Voy a darte polvito del amor Ven, amor, voy a darte un polvito Voy a darte polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte polvito del amor Siga vos Muchísimas gracias Bueno, muy bien, muchísimas gracias Quiero agradecer a toda la gente linda A la gente de Lidl también Que está presente siempre con Amar Azul Le mandamos un saludo también A las chicas que vinieron ahí De la provincia de San Juan Grandes amigas y seguidoras de nosotros Vamos a seguir para que sigan bailando Y poniendo a León hasta esta noche Con esta canción que se llama